¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vista izquierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Izquierda Pita izquierda Pita izquierda Izquierda D Let's go Pistole Perdón will be an Voy por tu izquierda, gracias Voy por tu derecha Por tu derecha, por tu derecha, gracias Pista Pista, derecha, derecha Voy por la derecha Por tu izquierda, por tu izquierda, gracias Pista izquierda Izquierda izquierda, gracias Izquierda, gracias Voy por tu derecha, gracias Pista 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 izquierda Pista izquierda Pista izquierda Gracias gracias pista izquierda izquierda gracias pista izquierda gracias pista eso ah pista pista voy por el medio gracias chiquillo con los medios eso pista voy por tu izquierda por tu izquierda por tu izquierda gracias iba re bien y lo que pasa es que estoy con la gopro ya la estoy disfrutando ya 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 ah ah derecha 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 saquen la bici de la vidilla izquierda derecha 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.